Nombres de personas, equipos deportivos y albures son la decoración de algunos envases de tequila que se exhiben en una tienda de Tlaquepaque. La tienda Nuestros Dulces se encuentra en la lista de récord Guinness por su gran variedad de botellas de tequila. La ruta del tequila les da este reconocimiento a los negocios que están dentro de la ruta del tequila y que cumplen ciertas características para la atención al turismo. Y ayer dieron el primer reconocimiento fuera de la ruta, que somos nosotros, por ser la tienda más sufrida de tequila en el mundo. El propietario afirmó que con el crecimiento de botellas de tequila en su tienda, aumenta también la cartera de clientes de otras entidades del país. Los precios del tequila van desde los 160 a los 5 mil pesos, ya que depende del envase, los cuales están hechos por artesanos. La cerámica, la pintura, esta de chaquira de los huicholes, y esto es lo que nos hace totalmente diferente a cualquier otra bebida en el mundo. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. Gracias.